Si eres una persona sensible, no te recomiendo ver este video. Adelante, si crees que te va a doler, quítalo, estás a tiempo todavía. Ah, ¿no? ¿Aquí te quedas? Bueno, conste, yo lo advertí. Si ya lo viste completo y no lo quitaste, pues ya, quédate conmigo que se pondrá más interesante. ¿A cuántos de ustedes por un descuido no se les ha caído su consola? Y no me mientan, sé que a muchos les ha pasado. ¿O le tiraron un poco de agua y su consola ya no volvió a encender? ¡No, güey! ¿Qué acabas de hacer? Sí, no me ayudas a regar mi puntita. No, pues ya aprovechando la voy a lavar. O en su defecto, la ocuparon para entrenar a su perro en unos saltitos acá bien mamalones y se les cayó. No lo salta. Venga. Uno, dos, tres. Y ya, si eres muy descuidado como yo, le pasó un auto por encima. En esta serie de videos mediremos la resistencia de cada consola y no estoy hablando en OMS precisamente. Veremos si después de algunas pruebas pueden volver a andar como si nada, obviamente contemplando las reparaciones y algunos cambios de piezas. Si te interesa saber si tu consola es apta para esta serie de pruebas, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Para los próximos videos de esta serie estaré subiendo votaciones en mis redes sociales sobre qué consola quieren que sea la siguiente. Y qué les gustaría que hiciera con ella. Desde aventarla de un tercer piso hasta que le pase un auto por encima. ¿Te animas o qué? Pues vayan a seguirme que esto se va a poner chido. Antes de empezar a masacrar esa bella consola, les quiero recomendar un juego bastante interesante que es el patrocinador de este video. Denle una oportunidad, en la descripción estará el link para que lo descarguen. Y si lo hacen, igual me estarán apoyando para seguir subiendo este tipo de videos y que nos sigan patrocinando. Fate Fantasy 3D es un juego para móviles bastante adictivo, igual lo puedes descargar en tablets. Es un juego con un escenario deslumbrante. Como líder de tu imperio puedes expandir y explorar el mundo desconocido. En las 10 ciudades en el mapa mundial puedes experimentar desde verano hasta invierno. Desde el mundo brillante hasta el lado oscuro. Para ganar más honor como guerrero puedes fortalecer tu poder como mejorar las armas, mejorar el equipo, desarrollar alas y avanzar en tu montura. Harás amigos con jugadores de todo el mundo y con ellos mismos podrás crear alianzas. Puedes crear tu gremio o unirte a otros ya creados, no estarás solo nunca en la batalla. Y para este juego no es necesario que dediques mucho tiempo a ello. Si estás ocupado solo déjalo con el modo inactivo, aún puedes recibir premios y actualizar rápidamente. Y además una sorpresa más, si te registras con Facebook te darán algunos regalitos extra. El día de hoy tenemos a la primera voluntaria, la Xbox 360 FA. Fue cortesía de un suscriptor, se llama Raúl, le mando un saludote hasta su casa. Todos sabemos que estas consolas eran frágiles en cuestión de sobrecalentamiento y tiraban las famosas 3 luces rojas. Obviamente después de unas largas horas de juego. La pregunta aquí es, ¿sobrevivirá a todas nuestras pruebas? Pues tampoco lo sabemos. Planeamos someterla a rudas pruebas en un futuro. El día de hoy seleccionamos la caída de dos pisos de altura. El objetivo de esta serie es, ¿qué pasaría si? Obviamente llevándolo al extremo. Nosotros los gamers llegamos a tener errores como los mostrados anteriormente. Obviamente no tan cabrones, nosotros lo exageramos demasiado. Pero el fin de esta serie es mostrarte estas escenas. Y si nuestras consolas después de todo esto se van jalando, obviamente tu caída de un mueble también lo hará. Primero haremos unas muestras de que la consola funciona correctamente. Estas son sus últimas señales de vida de esta consola. Veanla, enciende perfectamente. No sabemos si la volveremos a ver así. Así que, veanla, nada más que chulada. Funciona todo correctamente, ¿no? Funciona el lector, todo está chingón. Nada más que no tenemos un juego original. Nosotros ahorramos y compramos digitales. Y sé que muchos de ustedes se estarán preguntando. ¿Qué pedo con la consola del principio? ¿No es la misma? ¿Qué tal? No. Solo la ocupamos por cuestión gráfica. O sea, cuestión de hacer la introducción de esta serie. Y no, no se sientan mal. Esa consola ya no funcionaba de ningún tipo de cosa. Ya no tenía arreglo. Agarramos puras cosas, la tarjeta madre, la lectora. Todo lo que ya iba para la basura. Y armamos una consola. Y pues eso nos sirvió bastante bien. Esta consola está totalmente funcional. Y por ahora solo le haremos la prueba de una caída de dos pisos de altura. La verdad es que yo estaba bastante nerviosa al momento de hacer la prueba. Pero bueno, ¿quién no lo estaría en mi puesto? Ahí está. Algunos se preguntarán, ¿por qué no pasó lo mismo que con la primera consola? Como les digo, la primera consola era una consola de la basura. Y pues ya nada encajaba, los tornillos no encajaban. Así que no le pusimos ningún tornillo. Simplemente la pegamos con cola loca. Entonces, por eso se rompió la carcasa en mil pedazos. Esta consola, pues sí tenía todos sus tornillos. Y al parecer, con todos los tornillos, la consola resiste perfectamente una caída de dos pisos de altura. Ahora solo paso a ver qué pasó por dentro de la consola. A ver qué mierda se dañó. No manches, mira. ¿Qué tanto le pasó hoy? A ver, agítala. Vamos a ver qué se desmodró por dentro. ¿Está grabando? Esto no lo hagan en casa. La vamos a volver a ensamblar así después de la caída. Pero solo por fines de morbosidad. ¿Qué vamos a meter esta? Por amor a la ciencia. Por amor al arte. Vamos a probar la consola. A ver si después de una caída de dos pisos, es apta de funcionar. Escuchen solamente cómo ni queda bien gacho por adentro algo. Ahí está la tele prendida. Tres luces rojas, güey. Tres luces rojas. Tres luces rojas. Y pues no sabemos qué lo está causando. Aunque puede ser error del disco duro. Vamos ahora a probar sin disco duro. Pero a ver si arranca. Tres luces rojas. Tres luces rojas. Nada más. Después de una caída de dos pisos, la consola suelta error de tres luces rojas. Bueno, aquí ya está la consola. Los vamos desarmando. Miren, estos ya se quedaron así. Estos normalmente no salen así. Así que, miren. Estos ya son plásticos rotos. Vamos a ver la carcasa. Se ve intacto. Así que, vamos a quitar tornillos. ¿Y ahorita uno? Sí, ¿no? ¿Cuál? Y los grandes. Este. ¿Qué es lo que caniqueaba? ¿Qué? No, no. ¿Puedo ver? Pregunta. A ver, muévela. A quítalo. Vamos a empezar a desconectar cosa por cosa. Para ver, para encontrar lo que estaba, o sea, escuchaba por fuera. Ahí está. Ahí está el fallo. Mira. Los ventiladores. ¿Y? ¿Y salió? No me quería tomar una tantita. Pero por ahí estaba dando luz roja. Sí. No estaba dando ventilación. Mira, se quedó trabado. No, entonces no gira. Es obviedad que no va a girar. Inmediatamente cuando vi que el ventilador estaba totalmente hecho mierda e incluso estaba desconectado, vaya, sentí un alivio muy grande. Ya que, como saben ustedes, pues las tres luces rojas surgen más que nada por el sobrecalentamiento. Si no detecta una forma de disipación que el ventilador esté conectado, te tira las tres luces rojas. Así que decidimos desmontarla, limpiarla, quitarle todos los plásticos y volverla a montar. Obviamente, con un ventilador totalmente nuevo, algunos plastiquitos que se destrozaron, como el del lector, también cosas nuevas. En sí cambiamos bastantes cosillas. El ventilador se hizo caca. Mira, esto ya no gira. Esto se deformó muy raro, que ya no gira de por sí. Se atora. Se atora. Entonces, este ventilador ya no sirve. Esto va por una caída de dos pisos. Bueno, ahorita después de hacer una serie de pruebas, el rearmado y todo ese asunto, aquí está la consola y le cambiamos el ventilador. Una vez que le cambiamos el ventilador y volvemos a rearmar la consola en sí y ponerle el ventilador, la encendimos y ya no tiró el error de luces rojas. Así que decidimos inmediatamente ensamblarla. Ya está completamente ensamblada la consola y vamos a encenderla. Está ensamblada. Hay algunas piezas que sí pusimos nuevas. Por ejemplo, esta sí la reemplazamos. Los plastiquitos. Miren. Lo que sí quiero que escuchen es el disco duro. Miren. Se escucha que está como atascado. Y sí, obviamente, una caída de dos pisos no la va a resistir un disco duro. E inmediatamente tira el error E68 por una caída de dos pisos. Miren, ya nos tiró una luz roja. Pero esto quiere decir más que nada por la caída del disco duro y el ventilador. Entonces, tenemos otro disco duro de otra consola. Ahí tenemos, pueden verlo. Está perfecto. Vamos a encender la consola. Vamos a ver si con este disco duro sí arranca. Aunque sin disco duro debería arrancar perfectamente la consola. Y ahí está. Ya inició sesión. Ya está completamente iniciada la consola. Se me olvidó conectar el cable de internet. Pero vamos a conectarla para ver si no falla otra cosa. En sí, pues quedó bastante bien la consola. Lo que sí nos dimos cuenta es que esto sí va a tener que ser sustituido por completo. Miren. El lector ya no abre. Entonces, sentimos nosotros que además de los engranajes y todo ese rollo, también se jodió el lector. El láser, todas las piezas. Aparte de los engranajes del sistema mecánico. Entonces, pues ya. Ese lector sí tendrá que ser cambiado. Pero entonces, la conclusión es que una consola Xbox 360 sí resiste la caída de dos pisos. Solo se descompuso el disco duro y un ventilador. De ahí en fuera no pasó a mayores. En conclusión, ¿vale la pena tirar nuestra consola de dos pisos de altura por los mensos de YouTube? La respuesta obviamente es que no. Y nunca valdrá la pena. Así que no lo intenten en casa. Si hacemos una cotización de todo lo que se tiene que sustituir, lector, ventilador y algunos plásticos por ahí, volver a dejar andando la consola se le varía un precio muy cabrón de unos 28 dólares. Y si recuerdan que en el video anterior conseguimos una consola, la arreglamos y todo y así, pero nos costó 3 dólares. Ya muy elevado el precio sería de unos 25 dólares y tal conseguir otra consola. Y quizás nos salga más barato si vamos con nuestros amigos de Game Clinic. Recuerden que ellos tienen refacciones para todas las consolas. Nintendo Switch, Wii, Xbox One, Xbox 360. De todas las consolas. En sí es una tienda muy buena. Se las recomiendo por si quieren ir a comprar algunas cosas más. Yo en este caso iré a comprar el lente e iré por algunas cosillas para restaurar esta consola. Que en sí, pues como les digo, el lector quedó inutilizable. Ahora solo falta dar la apariencia. Recuerden que nuestros amigos de Ultra Skins le pueden dar una segunda oportunidad a todas sus consolas. En realidad hacen que luzca mucho mejor de como venían de fábrica en muchas ocasiones. Y si van a su página y preguntan por el canal, recibirán un gran descuento de parte de nuestros amigos de Ultra Skins. Así que que esperas, ve a preguntar por el canal y te van a hacer un descuento en tu compra de skins personalizados y también en skins de stocks. Mira nada más, que chulada, como se ve de hermosísima la consola. Y bueno, hasta aquí queda el video del día de hoy. Quedó la consola totalmente chula. Sin más que decir, pues sígueme. Suscríbete si quieres más videos así. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.